ahora si ya valió mal hola cabrón que pedo bueno amigos este pues nada mas para decirles que agradecemos este patrocinio para este video a las personitas jose becerra y suleima ruiz que hicieron posible este video la finalidad del video era darle dinero a las personas bueno en especial a niños por si supieran temas de historia pero no encontramos en esta ocasión esperemos que en la próxima hacerlo pero pues bueno aqui esta este video dedicado para ustedes y lo hicieron posible muchas gracias que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Ed Van Show Ed Van Show temática Edgar el día de hoy nos encontramos en el mes patrio el mes de septiembre un mes pues muy emocional muy sentimental para todos nosotros los mexicanos y el día de hoy amigos quisimos salir a las calles de nuestro bello pachingán obviamente teniendo los cuidados necesarios todo el tiempo Edgar la siguiente dinámica consta de historia no ya valió mal pero porque de historia el día de hoy vamos a preguntarles a infantes adolescentes o a todo ese tipo de perdón de personas que nos encontremos por la calle acerca de lo sucedido en México históricamente en el mes de septiembre tengo miedo asi que si tu eres una persona que juega free fire o que te la pasas viendo el facebook stalkeando chicas sexys en el instagram o simplemente tratando de hacer tus tiktok de este de moda vamos a ver que tal estas en cuestión de la educación pero no va a ser solamente eso sino que te vas a poder ganar Edgar no me digas 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 yo puedo adivinarlo no me digas no me digas no me digas por favor no me lo digas no me lo digas bien dímelo unos cuantos centavitos por cada respuesta buena que tengas te vas a ganar 100 pesos si es sin opción múltiple pero si quieres una ayudita de opción múltiple 50 pesitos que te parece ah caray eso si me interesa que dice la gente si si entonces amigos vamos el día de hoy a buscar a toda esta gente bonita en el valle de Apatzingán vamos a ver quien es el afortunado vamos a ver que tal estas en cuestión de historia y acompáñenme en este video vamonos la américa es libre e independiente de España y de otra nación no se lo siento no fui a la primaria primero señor taler cabrón y van vamos a buscar personas para hacerles estas preguntas con la temática de septiembre de las fiestas patrias ya lo dijiste entonces tú hace un momento habrá gente que se querrá ganar pues un dinero puede ser puede que no puede decir lárgate estoy en mi rato de ocio vente pero vámonos de este lado estoy nervioso porque hace mucho que nada hacemos este tipo de contenido y ya ves como siempre nos resultaba los niños necesitan un héroe hola que tal amigo buenas tardes el día de hoy estamos haciendo preguntas con la temática de el mes patrio pero pues eso no nada más este es de venir interrumpirte en tu estadía también tienes la oportunidad de ganarte pues un dinero no sé si gustarías participar sus necesidades no son problema mío bueno la primer pregunta es esta yo creo que pues todos se la saben ahí en casita dice que celebramos el 16 de septiembre los mexicanos opción a la revolución mexicana opción b la firma de la constitución opción c la independencia podría repetir es que me interrumpí perdón no ya valió mal es que me permites que llego a quien estaba esperando ese es un verdadero hombre la independencia y la respuesta a esa pregunta es correcta correcta gracias bueno amigos el día de hoy les vengo a hacer una dinámica acerca de preguntas de historia ustedes pues están estudiando ya la universidad ¿verdad? bueno y aparte también tenemos un cantante del género grupero que pues también ellos estudian entonces el día de hoy les voy a hacer tres preguntas que si contestan correctamente por cada pregunta se van a ganar perdón 100 pesitos y pues por cada que no acierten ustedes me van a dar 100 pesos a mi como ven imbécil te crees muy gracioso no ese no era el acuerdo bueno pues si ustedes no aciertan pues obviamente no me pagan nada pero por cada respuesta correcta yo les voy a dar 100 pesos ¿sale? ok la primera pregunta es la siguiente ¿cuál es la fecha de iniciación del movimiento de independencia y cuál es la fecha de culminación del dicho movimiento de independencia? tienen cinco segundos para pensarlo y dar una respuesta unos momentos después tercera pregunta ¿en qué lugar se dio el grito de independencia? opción A Morelia Michoacán opción C Pachuca Hidalgo y opción C Dolores Hidalgo Guanajuato en Pachuca Hidalgo esa es una respuesta incorrecta la respuesta correcta es Dolores Hidalgo Bueno amigos ya vamos a entregarle el premio a José Manuel se ganó 100 pesos por el simple hecho de saber un poco de la historia ¿tú cómo lo calificarías a este Iván que tú que eres maestro? pues yo creo que todavía tiene que prepararse un poquito más porque siento que pasa mucho tiempo jugando al Free Fire bueno pues aquí le hacemos entrega aquí tienes esos 100 pesitos y pues vámonos con la siguiente participante unos momentos después amigos recuerden que este vídeo está siendo patrocinado por tortas y paletería luvianos las tortas más caras de Patzingán estamos ubicados aquí frente a la plaza de las piedritas pero vamos a seguir buscando más personas que quieran participar en un pequeño juego tenemos que alcanzarlas antes de que se vayan por cada pregunta que contesten bien se llevan 100 pesos bueno pues aquí está ¿cuál es tu nombre? Jessica hola ¿qué tal Jessica? voy a hacerte unas preguntas sobre acorde al mes patrio por cada pregunta que contestes bien te vas a llevar 100 pesos ¿ok? ¿estás de acuerdo con esto? te voy a hacer la ¿eh? sí, estoy de acuerdo está de acuerdo te voy a hacer la primera pregunta dice ¿qué país? a ver, espérate deja que pase el itálico ¿qué país nos gobernaba antes de la independencia? los españoles pues sí, güey no mames ¿la respuesta correcta? ¿ok? ¿me siento así? ahorita te los voy a terminar ratero ¿en qué lugar se dio el grito de independencia? ¿en qué estado? no, ya valió mal al día siguiente yo sí, que usa la cabeza no, no tengo ni idea bueno ¿morevis? no mames cabrón qué pinche vergüenza me das la respuesta es incorrecta dodores, hidalgo guanajuato este ah, no se preocupe no pasa nada ok amigos como pueden ver le acaba de llegar una notificación a Iván de no sé quién vamos a hacerle entrega a Jessica aquí están tus 100 pesos ahí tuvimos que acabalarle pero pues ahí disculpa la molestia gracias me pareció muy bonita las preguntas muy interesante bueno pues ahora puedes ir y gastártelos en paletería aluviano recuerden que estamos haciendo patrocinados paletería aluviano las paletas y nieves máscaras de Apatzingán vámonos Iván al día siguiente no estoy seguro pero creo que es 1810 la iniciación y 1821 la terminación no estoy muy seguro yo recuerdo que era el 1822 cuando acabó pero fecha exacta no, no me acuerdo no, yo no me acuerdo no recuerdo no, no, pues no no me parece que este chico sea muy listo bueno amigos pues lastimosamente no pudieron dar la respuesta correcta la respuesta correcta es 16 de septiembre de 1810 inicia el movimiento de independencia y culminó el 27 de septiembre de 1821 11 años después bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta vamos a empezamos por lo más sencillo la siguiente pregunta es la siguiente cuando se inició el movimiento de independencia obviamente fue por Miguel Hidalgo verdad lo tenemos claro bueno antes de comenzar el movimiento ellos fueron descubiertos por este pues por los españoles y la conspiración pues se vino abajo entonces lo cual tuvieron que hacer que fue adelantar dicho movimiento adelantar el grito de independencia y quien fue el personaje que notificó que ya los habían descubierto y que tenían que hacer de sí o sí el movimiento de independencia oye oye despacio cerebrito no no sé Nacho no sé nada tampoco por este lado a ver lo va a pensar no fue Morelos Morelos no fue Dolores 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 Doña Dolores o quien Dolores Hidalgo no mi amigo quien fue bueno amigos la persona quien notificó que habían sido descubiertos pues la conspiración de levantarse en armas para ser independientes fue nada más y nada menos que Doña Josefa Ortiz de Domínguez ¿sale? entonces amigos nuevamente volvieron a fallar me parece que juegan mucho Free Fire o que es lo que hacen por las tardes fútbol juego yo fútbol ¿tú que juegues? voleibol voleibol dormir dormir y cantar yo también dormir dormir y cantar no mames cabrón que pinche vergüenza me das bueno amigos pues solamente respondieron una pregunta correcta se ganaron 100 pesos así que amigos sigan estudiando y ya no vayan a hacerse weys a la escuela ¿sale? no será 100 por pregunta dice que 100 para cada uno bueno amigos algún saludo que quieran mandar o algo que quieran decir nada no pues gracias nada no pues gracias por entrevistar dice que estamos al 100 parientes ánimo vámonos pero hey las risas no faltaron eh bueno mis amigos estamos con una participante más estamos con nuestra buena amiga Yarel aquí en el centro Apatzingán Yarel respondí bien Yarel Yarel sí Yarel sí 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 Yarel sí pero sí pero sí Yarel bueno estamos con Yarel el día de hoy venimos con una dinámica del mes de septiembre con unas preguntitas con las cuales si tú respondes bien te puedes ganar pues un dinerito y si no respondes bien pues tristemente no vas a ganar nada tenemos dos secciones de preguntas las difíciles y las fáciles las fáciles te ganarías solamente 100 pesos por respuesta correcta y las difíciles te ganarías 200 por cada respuesta correcta con qué categoría te gustaría que participar con las fáciles bueno Yarel se fue por lo sencillo así que vamos a comenzar con las siguientes preguntas Yarel la primera pregunta ¿cuánto es 5 por 8 más 4 más 34? ¿pero qué ha pasado? no es cierto esa no es la primera pregunta la primera pregunta es ¿a quién conocemos en nuestro México lindo y querido como el padre de la patria? a Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo ¿y es su nombre nada más o falta más? es el cura Miguel Hidalgo bueno se la damos por buena se la damos por buena es el cura Miguel Hidalgo que obviamente tiene un nombre extremadamente más largo pero pues no lo vamos a decir en este momento porque yo tampoco me lo sé y aquí el editor lo va a poner así que amigos aprendan un poquito más de historia Yarel la pregunta número 2 es la siguiente tenemos nuestra fecha de iniciación del movimiento de independencia pero nunca estamos hablando acerca de la culminación de la independencia la pregunta es ¿cuál es la fecha de inicio del movimiento y cuál es la fecha de culminación del dicho movimiento de independencia? es el 16 de septiembre de 1810 y el 27 de septiembre de ay no me sé la año un chiste local ok vas bien vas bien relajados este 16 de septiembre de 1810 comenzó el movimiento y terminó el 27 de septiembre pero no recuerdo de qué año te vamos a dar una pista fueron un poquito más de una década después del inicio 1822 cerca estuvo muy cerca Yarel de responder correctamente efectivamente fue se la vamos a dar ¿qué te parece medio? medio punto porque si comenzó el 16 de 1810 y culminó efectivamente el 27 de septiembre pero de 1821 11 años después bueno Yarel vamos con una última pregunta vamos bien llevas la mitad del acumulado vamos con la siguiente cuando iba a comenzar el movimiento de independencia pues obviamente se organizó un plan y todo este rollo ¿verdad? este dicho plan fue descubierto por los españoles por lo cual pues iban tras estas personas que estaban organizando el grito de independencia o el movimiento de independencia antes de ser descubiertos un personaje de la historia de México te voy a dar una pista una mujer notificó a los demás participantes de que este movimiento había sido descubierto y que tenían que agilizar a la brevedad este el comienzo de la independencia ¿quién fue esta mujer quien notificó a sus compañeros de que se tenía que comenzar de ya el movimiento de independencia? Doña Josefa Ortiz de Domínguez efectivamente Edgar Yarel sí hizo la tarea Yarel sí estudió no como nuestros amigos que entrevistamos anteriormente que solamente hablaban de corridos de pistear bucanas y de jugar Free Fire ¿vieron eso? eso es ser bárbaro Yarel el día de hoy te ganaste 250 pesos ¿en qué te vas a ganar ese premio? en comprar más pañales bueno Yarel vemos que es una madre responsable y efectivamente le va a llevar este pues pañales toallitas leche a tu hijo ¿verdad? niña bueno a tu niña perdón ¿a tu niña? sí bueno amigos vamos a proceder a pagar oye no se te olvide mencionar a nuestros patrocinadores bueno amigos obviamente no olviden recordar no no pasen por alto que fuimos patrocinados por paletería luvianos la paletería y lonchería más cara y por este lado en la banca tenemos estas personas que se han estado escondiendo durante todo el video yo siento que una le está viendo lo voy al marido no sé ya hay mucha escondidera ya ¿no les parece eso curioso? es más láncete para allá sí dale bueno vamos para allá vamos a entrevistarlas vamos a ver cuál es su temor a la cámara no sabemos qué ha pasado en sus vidas déjame cargo todo el equipo porque bueno vamos a acercarnos un poquito con estas personas estoy totalmente seguro que van a correr siempre nos pasa esto ven la cámara y corren pero vamos a interceptarlas en este momento por favor bueno como era de esperarse logramos conseguir que nos dejaran la banca para nosotros se quisieron retirar no sabemos por qué entonces tenemos una banca en la sombra y pues así llegamos al final de este video no olviden compartir suscribirse darle like y bueno vamos a ver si ahora si quieren responder una pregunta oigan amigas por qué les da tanta pena o por qué cuál es ese de esconderse de la cámara vergüenza pero por qué les da vergüenza pero están haciendo algo malo se salieron sin permiso de su casa se están engañando a su pareja o qué está pasando aquí si si salí sin permiso bueno aquí tenemos una ciudadana que engaña a su pareja y pues se sale escondidas de él vamos a preguntarle por aquí a alguien más amiga por qué te da tanta pena salir en la cámara de este de 35 ah ok dice que ella le da pena porque el novio de ella también es novio de ella y le da pena que la descubran si es así o no no bueno amigos entonces así despedimos este bonito video vean qué hermoso día tenemos un clima de aproximadamente 150 grados Fahrenheit no la neta no sé de cuánto y nos despedimos con esta toma de nuestras amigas y sin olvidar el patrocinio de paleterías luvianos las más caras pero las más buenas la pachinga nos vemos en un próximo video ánimo chau